Integrantes del Sindicato de Trabajadores de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas paralizaron nuevamente las actividades en dicha institución, con el objetivo de exigir que las autoridades realicen el pago del presente periodo quincenal, el cual, según alegaron, se ha retrasado por dos días. Este paro lo estamos realizando de 8 a 3 de la tarde, es porque nuestro contrato colectivo marca que el pago de nuestra quincena se debe de hacer dos días antes, no se ha realizado hasta la fecha y pues ya es un día después de quincena y no tenemos ningún pago. ¿Hasta el momento han tenido algún acercamiento con alguna autoridad para que les aclare por qué no se ha realizado este pago? Mira, de hecho nuestro líder sindical se tuvo un acercamiento y le hicieron mención que el pago se había hecho de manera errónea a una cuenta de banco que no funciona ya de nuestro sistema, entonces que estaban viendo la manera de resolverlo lo antes posible y en cuanto se resuelva nosotros estamos en la mayor disponibilidad de regresar a nuestras labores. Las actividades en cuestión, si bien no se detuvieron totalmente, debido a la presencia en algunos planteles de personal de confianza, se afectaron a la gran mayoría de los estudiantes del turno matutino en los más de 40 planteles que integran el CESITES. De hecho, los muchachos no sé si estén en los planteles, ya las indicaciones que les hayan dado al personal de confianza y ya hay personal que los puede atender, nada más que nosotros, ahora sí que nos tengan un poquito de paciencia porque también es nuestra manera de subsistir hacia nuestras familias. Con imágenes llegó Leandro, reporto para 20TV Noticias, Juan Pablo Castro.